Es un ataque visceral a la integración latinoamericana. Ahí están, atrás de este golpe, está la partidocracia amarilla y traidora, colorada y liberal radical auténtica. Ahora, atrás de esto está el Opus Dei y sus obispos. Atrás de este golpe está Monsanto. Los golpes no se hacen más con Cañón y Coronel. Los golpes son palaciegos, tienen formas legales, pero están vacíos de la legitimidad popular. Le decimos que del lado argentino las organizaciones sociales, sindicales y políticas comprometidas con la causa latinoamericana estamos dispuestos a hacer todas las acciones que haya que hacer para ayudar a restablecer la democracia y la libertad en Paraguay. Nosotros, los del Frente de Defensa de la Democracia en Paraguay, con el ingeniero Ricardo Canese de Frente Guazú y yo por el Partido Liberal Radical Auténtico, solicitamos a Alí Rodríguez, secretario general UNASUR, a que forme una comisión de investigación para que vayan a investigar en Paraguay y detecten quiénes son los actores morales y materiales de este golpe de Estado parlamentario, porque ellos deben ser sancionados. Ese 7% de la población nacional beneficiada, los latifundistas, los productores, los que se apropiaron de más del 60% de la riqueza nacional, ellos dicen que no fue un golpe de Estado, pero toda la comunidad internacional, toda la comunidad mundial y todos nosotros los demócratas que hemos probado en nuestra vida el duro pan del exilio, la tortura, la prisión por la democracia, decimos que hubo un golpe, un golpe de Estado parlamentario, que no fue un juicio político, sí fue un juicio ideológico. Estamos resistiendo y estamos exigiendo al gobierno de facto de Federico Franco para que haya nuevamente esa paz y la renuncia de este gobierno de facto y la restitución del presidente Lugo. Esa es la consigna que estamos levantando y estamos movilizando a nuestro sector, el campesinado, en alianza con los compañeros educadores, obreros, y bueno, estamos en una lucha de resistencia para que en nuestro país no se instale un autoritarismo de la ultraderecha que nosotros tenemos que soportar nuevamente asesinatos, apresamientos y el recrudecimiento de la criminalización de la lucha social. Por eso que estamos obligados a defender, de salir nuevamente a las calles en defensa de nuestro proceso y de nuestro gobierno.